¡Se lo damos en 10! ¡Mirak! ¡El trompeta se le acabó! Si no siente la presión de la prisión antes de entrar, vete para otro sitio Yo soy como la Slef Puedo cambiarme de colores, aunque tú no me ves Así que ten cuidado, porque tú si das el mínimo, también hay tormentas en mi océano, Madrid Así que ten cuidado, primo Tu galaxia de mierda, me la cargo de un chasquillo A tomar por culo, cerda a pedir a la puerta de tu iglesia Yo estoy en el centro, Raúl González Blanco Todos me quieren centro ¡Oh! Andalpinismo En el ego que tienes de ti mismo Tú eres un koala Opa, yo voy a hacer un corral ¡Tú tragalas! ¡No! Me cago en tus muertos y en los muertos Yo soy el gaucho Juego como Ronaldinho Están capos de caucho Buenísima Yo en luz Porque naciste ante tú En la oreja de Van Gogh, compadre Aunque me cortaría la polla Con tal de no escucharte Eso es terrible Escuchen la entera Chicos, escuchen la entera